La situación es dramática también en Lambayeque. El alcalde de Hoyotún, Moisés Fernández Guevara, lloró en una reunión convocada en la sede regional al pedir ayuda para las familias danificadas en su distrito tras el paso de Huaycos. Escuchemos. Si ustedes fueran a ver a mi distrito, yo les invito, vean tanto daño que tiene mi pueblo. Discúlpenme, pero es la impotencia. Pero ayúdenme. Necesito una retroexcavedora. A mí todos los días, a cada momento, me piden. No tengo recursos. Es la impotencia que me da porque yo lo vivo día a día. Yo estoy ahí con mis hermanos ayudándoles hasta la una o dos de la mañana agradeciendo también al ejército porque nos están ayudando. Pero ¿cómo yo lo puedo hacer solo? Eso no puedo decir. Ustedes dicen, no, nadie nos pide. ¿Cómo no lo vamos a pedir si ustedes no? No llegan a nosotros.